Hola a todos, bienvenidos otra semana más al canal como ya se acerca las navidades vamos a empezar un poquito a mover las recetas de navidad y hoy vamos a hacer un postre que es muy fácil y queda muy bonito en la mesa así que vamos a ello bueno para esta receta necesitaremos dos masas de hojaldre un huevo, unos lacatitos o cualquier cosa que tenga color una crema de avellana y azúcar glass también conocida como azúcar impalpable o azúcar pulverizado bueno lo primero que vamos a hacer es extender nuestra masa de hojaldre y la vamos a cubrir de crema de avellana bueno ya tenemos el hojaldre cubierto con la crema de avellana y ahora vamos a proceder a ponerle la otra lámina de masa hojaldre encima así que esto ya es un poco más si tenéis más maña o menos pues os quedará un poquito mejor o un poquito peor pero bueno, así, ya lo tengo ahí y ahora le vamos a dar la forma de árbol de navidad lo primero que vamos a hacer es marcar lo que viene siendo el centro lo que creemos que es el centro yo creo que está ahí, así que lo marco ahí le pongo lo que viene mismo de la masa, lo pongo aquí y le meto un corte y hago lo mismo en el otro lado ya teniendo el centro, calculando más o menos tampoco hace falta ser muy precisos ahí, ahora le vamos a cortar de aquí a aquí más o menos por aquí casi a la mitad sin llegar a ser la mitad aquí igual porque tenemos que hacerle lo que viene siendo el tronco y ahora le vamos a hacer el tronco que el tronco me gusta hacerlo un poquito más ancho de aquí y de aquí así pues bueno, este sería nuestro árbol de navidad como veis los demás trozos yo los tengo ahí porque los voy a usar ahora lo que vamos a hacer es llevar los cortes vamos a hacerlos hasta la parte del tronco lo que viene siendo marcando el tronco más o menos que sean iguales no tienen por qué ser exactamente 100% iguales como digo es una receta que la podéis hacer un poquito más a vuestro gusto entonces aquí lo que hago es lo mismo llevándolo al centro ahí muy bien, ya lo tenemos hecho lo que vienen siendo los cortes ahora vamos a coger las masas las vamos a ir doblando así las vueltas que nos permita darle uno nos dejará darle más vueltas otro nos dejará darle menos muy bien, ya tenemos lo que viene siendo montado nuestro árbol ahora lo que vamos a hacer es pintarle con huevo aunque voy a ver si le puedo hacer alguna estrella aquí aunque no me va a entrar pero sí me hubiera gustado pero no me va a entrar aunque lo voy a intentar bueno, ahora lo que vamos a hacer es batir un huevo que ya lo he batido aquí y vamos a pintarle para dar brillo a la masa el horno lo he puesto a precalentar a 180 grados y lo meteremos hasta que nos quede dorado el hojaldre una vez que esté dorado el hojaldre ya lo sacamos no hace falta que esté más tiempo bueno, a mí me gusta echarle también azúcar eso ya es opcional si queréis si lo echáis a mí me gusta echarle un poquito así de azúcar por encima porque queda como las palmeritas de chocolate y queda muy rico así que le vamos a echar el azúcar ahí y lo vamos a meter al horno lo que he dicho hasta que quede doradito y ya lo sacamos y lo decoramos bueno, ahora vamos con la decoración vamos a coger uno en la casito le vamos a echar un poquito ahí de crema de chocolate y le vamos a ir pegando por las ramitas para que parezcan y simulen las bolas ahora le espolvoreamos un poquito de azúcar glass para que parezca la nieve y listo ya tenemos nuestro árbol de navidad para nuestra mesa bueno, espero que os haya gustado la receta que lo compartáis que os suscribáis y ya nos vemos en la siguiente receta hasta pronto chao chao Gracias por ver el video.